Y vivemos en días donde muchas de las cosas que nosotros creemos como cristianos, como creyentes que esto es la santa escritura, que esta es la santa bendita palabra de Dios. Hay muchas cosas que creemos que para el mundo y la sociedad hoy en día es ofensivo o para otros es Cristo y mis recursos, Cristo y mi dinero, Cristo y mi trabajo, Cristo y mi pasatiempo, Cristo y mi hobby o lo que sea. Y está bien a tener esas cosas, pero si hay algo o alguien que es número uno, tiene que ser número uno en tu vida, tanto que estás dispuesto de poner todas las otras cosas a un lado para concentrarte en una cosa. It needs to be Jesus Christ. Tiene que ser Cristo Jesús, nuestro Señor. It must be Jesus.